Buenos días, mi nombre es Julián Céspedes, yo soy profesor del Departamento de Estudios Psicológicos de la Universidad. Básicamente lo que voy a hacer es presentar unas cuantas teorías psicológicas que nos ayudan a entender por qué es que la música se usa tanto en la publicidad, en el mercadeo, concentrándome sobre todo en los comerciales de televisión y en el uso de la música como música ambiental en los almacenes. Voy a pedirles entonces que empecemos con este. ¡Suscríbete al canal! Les puse esa canción o ese comercial, no porque sea el mejor comercial posible, de hecho, como ustedes ven, ya tiene 16 años de antigüedad y se le nota. Tal vez la canción sí es muy buena, sino más bien como un ejemplo de lo que se da por supuesto cuando se utiliza la música en publicidad y en mercadeo, y es que la música tiene mucho poder. Este comercial es famoso porque por lo menos se puede asumir que Microsoft sí pensaba que la música tiene mucho poder. De otra manera, no le hubiera pagado a la compañía discográfica, por ahí derecho a los Rolling Stones, tres millones de dólares por los derechos para utilizar la canción en el lanzamiento de Windows 95 en el año 95. Entonces, cifras como estas o la investigación que hizo Alan en 2008, en la que revisó casi 3.500 comerciales durante varias semanas en 2008 en prime time, es decir, entre las 8 y las 11 de la noche en las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, y encontró que el 94% de todos los comerciales de ese horario tenían música. Una investigación parecida del año pasado de Palencia Ors en España, encontró que también durante el horario prime time, 9 de cada 10 comerciales utilizan música. En el caso de los centros comerciales, no hay datos tan precisos, digamos, sobre qué tanto se usa, aunque uno intuitivamente podría decir que es muy difícil hoy en día entrar a un almacén y que no haya alguna música de fondo, pero, por ejemplo, Musac Corporation, que es la que se inventó ese concepto de la música ambiental, reportaba en 2009 que estaban en más de 400.000 almacenes alrededor del mundo, y eso es solamente una de las compañías que ofrece este tipo de servicios. Entonces, a partir de este uso tan extenso de la música, uno diría, bueno, entonces es lógico asumir que la música tiene poder. Y como decía la estudiante que presentaba Sinergia, pues lo que parece haber es un supuesto de que efectivamente la música es un lenguaje universal, y además que ese lenguaje puede servir para persuadir, o si uno lo quiere poner de manera más radical para manipular a la gente, por ejemplo, para que termine adquiriendo un producto o pagando por un servicio, que no lo hubiera hecho si no hubiera estado la música ahí presente. Lo que parece ocurrir es que la mayoría de las veces esto es una práctica, a pesar de lo extendida, que está mucho más sustentada en supuestos que en la investigación. Lo que yo pretendo aportar con mi exposición es básicamente ese lado, cómo se ha teorizado ese uso de la música en los comerciales de televisión y en los almacenes. Se suele usar la música, entonces, se puede agrupar en cinco funciones, para atraer o mantener la atención del consumidor, en el caso, sobre todo, de los comerciales de televisión, para mejorar la actitud o incluso crear actitudes favorables hacia la marca. A veces no es tan claro si es hacia la marca, hacia el producto o es hacia el comercial. A veces se le queda a uno la duda de que realmente a qué es lo que está apuntando el uso de la música en estos casos, cuando uno lo observa en aplicaciones concretas. En algunos casos, la música se utiliza para llevar el mensaje o para acompañarlo, o para aclararlo incluso. Bien sea el mensaje del producto de nuevo o la imagen del almacén, o lo que se le ha llamado en mercadeo la atmósfera del almacén. También se suele utilizar como clave de memoria, es decir, para ayudar a recordar información relevante. Y, pues, en últimas, evidentemente, la intención es que aumente la intención de compra por parte del consumidor. O sea, uno puede encontrar evidencia a favor de todos estos supuestos, incluso desde 1971, más o menos, arrancaron las investigaciones sobre este tema. Lo que es sorprendente, no tanto es que las investigaciones encuentren a veces resultados contradictorios, lo cual es, digamos, normal en la ciencia y mucho más en la ciencia psicológica, que se caracteriza tanto por el debate y el desacuerdo entre los investigadores, sino que de todos estos, evidentemente, uno diría a un mercadólogo o publicista, lo que más le interesaría sería esto, ¿no? La intención de compra. Y, en realidad, son pocos los, relativamente hablando, las investigaciones que han medido como variable dependiente la intención de compra. Se ha encontrado, por ejemplo, evidencia a favor de que la música puede favorecer la recordación de información verbal o visual, que puede mejorar la actitud hacia el producto o marca que está siendo promocionado, etc. Pero pocas investigaciones se han centrado en este punto. Voy a organizar la exposición a partir de los hallazgos de la psicología de la música, que es el área en la que yo he profundizado en mi formación y que también, básicamente, los que han visto el curso aquí de psicología de la música, conmigo, pues esto es casi que un repaso, porque a partir de ahí, del curso y de lo que he trabajado allí, es que estoy haciendo mi exposición, les organicé cómo puede uno decir que la música tiene poder o tiene efectos sobre la gente en tres áreas, sobre las que se ha encontrado evidencia en psicología de la música. Que la música tiene efectos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones o afectos, estados anímicos, etc. Y agrupé una tercer gran categoría diciendo que la música también tiene efectos sobre nuestros pensamientos, incluyendo nuestra memoria y nuestras actitudes. Empiezo entonces por los efectos corporales. Se ha encontrado que la música, pues y lo cual es evidente, por ejemplo, entre la relación tan íntima que existe desde hace milenios entre música y baile, que la música tiene efectos sobre nuestro cuerpo. Y estos efectos están allí incluso cuando no los percibimos y de hecho son en gran medida incontrolables. En particular, lo que se ha encontrado es evidencia de que la música tiene efectos sobre nuestro sistema nervioso periférico o también llamado autónomo, tanto en su división simpática como en su división parasimpática. El sistema nervioso autónomo periférico, para simplificar, es básicamente la parte del sistema nervioso que está por fuera del cráneo. Y se encarga, por ejemplo, de regular el ritmo cardíaco, de regularla o ayudar a regular la digestión, la presión arterial, etc. Se ha encontrado, por ejemplo, evidencia de que la música tiene efectos disminuyendo o aumentando, dependiendo evidentemente de las características de la música, el ritmo cardíaco, la conductividad de la piel, lo cual produce respuestas tan comunes como que la gente se erice o se le pongan los pelos de punta. La presión arterial suele aumentar cuando escuchamos música, pero algunos autores han encontrado que disminuye cuando uno escucha música que le gusta mucho. Tiene también efectos sobre nuestro ritmo respiratorio, la temperatura corporal, la tensión muscular, e incluso sobre la movilidad gástrica, es decir, sobre nuestra digestión. Estos efectos, se ha teorizado, tienen que ver con básicamente un fenómeno que uno podría llamar sincronización, en inglés entrainment, que básicamente es un mecanismo fisiológico que compartimos con todas las otras especies, es decir, en términos adaptativos, tiene mucho sentido que un organismo se sincronice a los ritmos o al nivel de estimulación que hay en su ambiente. Si el ambiente está muy agitado, hay muchos estímulos ocurriendo, el organismo tiene que aumentar su nivel de tensión, de ritmo respiratorio, cardíaco, etcétera, etcétera, para prepararse, para responder rápidamente a lo que está ocurriendo en el ambiente. Si el ambiente, por lo contrario, tiene poca estimulación, el organismo baja también sus ritmos como una manera de ahorrar energía. Estos ritmos o niveles de activación fisiológica son conocidos como arousal en psicología y en psicofisiología. Y básicamente entonces se explica que lo que ocurre cuando la música afecta a nuestro cuerpo es un alineamiento de nuestros ritmos corporales con los ritmos de la música. Ahí básicamente el factor que más se ha demostrado es la velocidad de la música y el volumen de la música. Son las variables independientes con las que se ha encontrado esta relación mucho más fuertemente. Se ha especulado que esto tiene que ver con las recién descubiertas neuronas espejo, que son las que nos permiten, por ejemplo, aprender observando a otro. ¿Alguna evidencia que se ha encontrado a favor de estos efectos sobre el cuerpo? Pues la primera más sencilla es una evidencia que es tomada de mi curso de psicología de la música. Yo siempre les he pedido a los estudiantes que realicen un pequeño experimento en el cual se le pide a personas que caminen una distancia, un pasillo de la universidad, escuchando al mismo tiempo en audífonos dos tipos de música y leyendo al mismo tiempo un texto. El texto allí actúa como un distractor, de tal manera que el sujeto no se concentre solamente en la música. Entonces, a unos sujetos se les pide que hagan el recorrido solamente leyendo y en silencio. Otros escuchando esta música. Y a otros escuchando esta música. Y ahí observan ustedes en la tabla pues los resultados. Y además escuchan muy claramente el contraste entre los dos estímulos musicales. Como observan los sujetos que escucharon la música rápida mientras leían, estos son los resultados del semestre pasado, hicieron exactamente la misma distancia en promedio casi en la mitad del tiempo que los sujetos que escucharon la canción lenta. Y los que hicieron el recorrido en silencio se encontraron, digamos, como en un punto intermedio entre los dos extremos. Hay que señalar que las diferencias entre el grupo de música rápida y el de música lenta son significativas a un nivel de significancia de 0,5. Esta hipótesis, siempre que hacemos el experimento en clase, casi siempre los resultados son así de contundentes. Ahora, en el campo del mercadeo, el estudio clásico es el estudio de Milliman de 1982 que utilizó la misma lógica en un almacén estilo La 14, pero en Estados Unidos, en el cual observó durante nueve semanas básicamente midió dos variables, el tiempo que se demoraba la gente recorriendo una distancia fija del supermercado y las ventas diarias brutas. Esto lo hizo evidentemente a la misma hora durante nueve semanas y manipuló la variable, en este caso era la música ambiental del supermercado, una música rápida y una música lenta y ahí ustedes observan también el mismo patrón de respuesta de los sujetos que en el experimento que yo hago en clase, que los estudiantes hacen en mi clase. Y pues ustedes observan ahí también 38% de volumen de veltas más alto en la condición de tempo lento. Tempo es lo mismo que velocidad, en el caso de la música. La explicación que Milliman da en este caso es que la gente al tener más tiempo, al demorarse más tiempo en el supermercado, pues escoge más productos, tiene más tiempo de antojarse, por decirlo así, de otras cosas. En 1986, Milliman hizo un estudio parecido en un restaurante y encontró básicamente el mismo patrón de hallazgos. La gente se demora más con música lenta, tiende a gastar más dinero porque, por ejemplo, si se demora más, entonces pide más licor. Hay otros estudios más curiosos, incluso, por ejemplo, uno de McRia y Standing, de 1992, en los que unos sujetos se les pidió que entraran a un laboratorio y se les dijo que estaban participando en un estudio sobre el sabor de una gaseosa y al mismo tiempo se les puso música, a un grupo música rápida, a otro músico lenta y obviamente a otro grupo en silencio y lo que se estaba midiendo no eran realmente sus respuestas con respecto al sabor de la gaseosa, sino qué tanto bebían y la gente que escuchó la música rápida bebió en promedio las gaseosas cinco minutos más rápido que la gente que estaba en la condición de música lenta. También se han encontrado que la gente mastica más rápido con música rápida que con música lenta. Pues las aplicaciones prácticas de estos hallazgos son prácticamente obvias, si uno tiene un local comercial y le interesa que la gente se quede más tiempo, pues puede colocar música más lenta y en el momento en que el local esté congestionado y le interesa a uno que la gente circule más, pues coloca música más rápida. En el caso de los comerciales de televisión, este efecto no parece ser tan claro, sobre todo porque puede ser contraproducente colocar música muy rápida en el sentido de que produzca una sobrecarga, por decirlo así, cognitiva en el consumidor. Es decir que tanto estímulo termine sobrepasando la capacidad del consumidor para procesar la información. En todo caso, siguen pendientes algunas preguntas sobre este efecto, a pesar de que como les decía, se ha especulado que esto tiene que ver con las neuronas espejo y los ritmos corporales y unos osciladores biológicos que tenemos, todavía falta por explicar en detalle cómo es la fisiología de ese proceso de sincronización de la música o del cuerpo con la música más bien. Y también habría que preguntarse cuáles otros factores afectan la velocidad de los consumidores. Es posible que uno les coloque música lenta, por ejemplo, a los consumidores para esperar que se queden más, pero también es fácil imaginarse que a los consumidores no les guste esa música lenta y entonces en vez de quererse quedar se quieran ir. Y entonces produzca el efecto contrario. Ese tipo de cruces o de interacciones entre variables no se han indagado, digamos, todavía. Quedan todavía por averiguar. La segunda área en la que la psicología de la música aquí sí hay bastante tradición es los efectos de la música sobre nuestro estado de ánimo o sobre nuestras emociones y esos efectos que ha encontrado la psicología de la música los podemos acomodar muy fácilmente en el modelo de probabilidad de elaboración que propusieron Peri y Cachopo en 1981. Esto es un modelo que supongo que la mayoría de los estudiantes de mercadeo están bastante familiarizados. Lo voy a resumir rápidamente. Este modelo propone que para persuadir a la gente o para producir un cambio de actitudes uno puede proceder por dos estrategias que dependen en gran medida de la motivación del consumidor. Uno puede utilizar una estrategia central en la cual intenta convencer al consumidor presentándole argumentos, buenas razones para que cambie su actitud o cree una actitud positiva. Pero esto solamente funciona cuando esa persona está motivada, tiene la capacidad de entender la información y está en el momento preciso para escucharla o para observarla. Se supone lo que han encontrado estos autores y los que han seguido trabajando en esa misma línea teórica, que cuando uno utiliza la ruta central, la información o las actitudes que se crean más bien son más permanentes y más resistentes al cambio. Y uno utiliza la ruta periférica cuando el consumidor realmente no está muy interesado en la información, cuando no estamos muy motivados o cuando simplemente no tiene sentido tratar de convencer a un consumidor por la ruta central, puesto que no hay argumentos defendibles para convencerlo. en este caso se supone que la música actúa por condicionamiento clásico. Ya vuelvo a eso, primero voy a colocar el ejemplo de un comercial que uno podría decir claramente está intentando persuadir a los consumidores por la ruta periférica utilizando música. ¡Gracias! ¡Gracias! Si ustedes observan el tipo de producto que es una chocolatina pues en realidad intentar convencer a alguien de que con buenas razones de por qué debe comer una chocolatina pues no solamente es difícil sino que en últimas puede ser absurdo. Entonces tiene mucho sentido que se utilice la música para como un medio de persuasión. Aquí entonces la explicación teórica es se recurre a una teoría muy antigua de la psicología la teoría del condicionamiento clásico propuesta originalmente por Pavlov a comienzos del siglo XX y la lógica ahí es que el supuesto básico es que la música produce agrado o produce una respuesta de placer y lo que se espera lograr es que el sujeto asocie el placer que siente por la música y lo transfiera o lo asocie al producto. Lo que no queda claro es a veces si es hacia el producto o hacia el comercial. Evidentemente casi nunca es la música por sí sola en este comercial vemos que no solamente la música sino también lo que se está produciendo es una respuesta de humor. Se ha encontrado por ejemplo en 2005 evidencia incluso en áreas mucho o muy distintas de una chocolatina como campañas políticas. Braider en 2005 encontró que aquellos participantes de su experimento que reportaron que les había gustado la música del comercial que les presentó reportaron tener más interés en conocer más sobre esa campaña sobre ese candidato y más intención de voto. Sin embargo algunos hallazgos son contradictorios en el caso del condicionamiento clásico. Algunos productos no parecen ser muy buenos para venderlos por el lado de la ruta periférica o a veces la gente dice haber disfrutado de la música y eso no necesariamente se traduce en que al mismo tiempo reporten haber mejorado su actitud hacia la marca o hacia el producto. En el caso de los locales comerciales también podemos aplicar la idea de que la música puede tener un efecto a través de su acción en nuestras emociones. Allí también la teoría con la que se ha explicado esto es una teoría muy antigua de la teoría de Meravion y Russell según la cual las conductas de los sujetos de aproximación a cualquier ambiente se pueden explicar por la interacción de tres variables. Su nivel de activación es decir qué tan agitados están si sienten placer o displacer al entrar o al estar en ese ambiente y su nivel de dominancia que debe ser entendido como qué tanto control perciben que tienen sobre las circunstancias en ese ambiente. Evidentemente un sujeto entre más sienta que tiene control más agrado sienta y tenga un nivel de activación que no sea demasiado alto no se sienta demasiado agitado pues va a tener más tendencia a permanecer en un ambiente que si ocurre lo contrario. En el caso de la música se ha encontrado se ha buscado sobre todo evidencia a favor de la interacción entre estas dos variables North y Heart Grip que son dos de los psicólogos que trabajan en psicología y la música más orientados hacia este tema de la publicidad y el mercadeo encontraron por ejemplo en 1996 que al colocar música desagradable o desagradable en una cafetería la gente era mucho más consciente de que había música en aquellos días en que pusieron música desagradable es decir tendemos a no sentir que la música está ahí cuando la música nos gusta hasta cierto punto y también encontraron que había una asociación entre el gusto por la música el gusto por la cafetería el deseo de regresar y la manifestación de la intención de los comensales de entrar en contacto con otros y la gente efectivamente se aproximó más al lugar de donde estaba sonando la música en la cafetería que era un stand regalándonos folletos con información en el caso cuando la música era agradable que cuando la música era desagradable sin embargo de nuevo aquí quedan varias preguntas por resolver la más importante a nivel teórico es la pregunta sobre cómo es que la música tiene efectos en nuestras emociones que es un área de investigación muy importante en los últimos años en psicología de la música en los usos en mercadeo digamos no suelen pasar por esa pregunta cómo es que la música produce emociones simplemente hay un supuesto básico muy fuerte y desde mi punto de vista muy polémico y es que la música es intrínsecamente agradable otra pregunta que tampoco se ha resuelto muy bien es cómo la interacción de la música y otros factores como por ejemplo las imágenes el humor del comercial o en el caso de los almacenes con el olor del almacén las fragancias que hayan ahí los colores y cómo esa interacción produce respuestas emocionales o afectivas diferentes en unos casos o en otros bueno paso a la tercera área que es el efecto de la música sobre nuestros pensamientos y actitudes la demostración más obvia ahí es lo que se ha llamado mercadeo sonic branding es básicamente como el equivalente de asignarle un logo a una marca en este caso es asignarle un sonido a una marca sería un ejemplo muy claro es muy difícil no haber vivido en Colombia en los últimos 15-20 años y escuchar ese jingle y no incluso empezar a recordar la letra y empezar a recordar la mantequilla la fina ahí es clarísimo entonces que la música tiene un efecto sobre nuestra memoria podemos pasar a un efecto un poco más complejo y es el efecto sobre nuestras actitudes y para eso voy a recurrir a la teoría que se ha llamado o que yo la traduzco como teoría del ajuste musical en inglés es musical feat que fue propuesta originalmente por McKinney y Park en 1991 básicamente el supuesto básico ahí es que es un asunto de congruencia la música tiene un significado se asume no solamente produce efectos sobre nuestro cuerpo o sobre nuestras emociones sino que la vivimos también como sonidos con sentido con significado y si ese significado que percibimos en la música es congruente con el significado del producto o en el caso del almacén con la imagen del almacén o el ambiente del almacén entonces la música va a ayudar a entender ese comercial o ese producto y a mejorar la recordación aquí hay un ejemplo un comercial en el que uno podría decir ahí se observa claramente el ajuste musical aplicado el ejercicio de la música lo que va a dar la música del almacén y de la música del almacén y y y y y y ¡Vamos! Si ustedes observan ahí el... La primera parte del comercial en el que el carro está quieto, utilizan música con violines y muy agitada, como una especie de música épica, como si uno estuviera diciendo están presentando al héroe. Y en la segunda parte del comercial cuando muestran el carro y hacen mucho énfasis también en la banda sonora, en el ruido que produce el motor, utilizan rock. Pareciera entonces ahí que el significado es resaltar características del carro como que es un carro deportivo, que es un carro rápido, es un carro para un segmento juvenil, etc. Repito, aquí la idea básicamente es que la música tiene significado, que no podemos escuchar la música sin vivirla como un estímulo con un significado cultural y que el consumidor sin darse cuenta todo el tiempo está evaluando qué significa eso que escucha en la música y si eso cuadra o no con las imágenes o con el comercial o con lo que está diciendo la persona o con el almacén, etc. Entonces depende en gran medida ese efecto de que, en términos más técnicos, de que seamos parte de una misma comunidad interpretativa. Es decir, que hayamos tenido las mismas experiencias culturales relevantes de tal manera que captemos el significado de la música y de las imágenes. Voy a colocar un par de ejemplos, tal vez un poco exagerados, pero de niveles de congruencia o incongruencia. ¡Gracias! 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 Contraste en ese nivel de congruencia en esta versión del comercial versus este nivel de congruencia. It's your boy Romeo So nasty Hola, qué tal Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de... y este es el original cinema ustedes pueden ver claramente como en la banda sonora original se utiliza una música que suena digamos como más sofisticada, más como estilo música clásica y eso parece suavizar el contenido sexual del comercial si ustedes observan las imágenes se trata de una mujer acostándose en una especie de diván con los labios muy rojos y como cuatro o cinco tipos rodeándola, en fin, haciendo unos gestos como si estuviera excitada sexualmente pero en la versión original la banda sonora parece ocultar eso digamos o hacer que no sea tan evidente y más bien hacer más evidente otras ideas o recordarle al consumidor otras ideas como que esto es un asunto de sofisticación y que sensualidad que no pasa por la sexualidad abierta en cambio en las otras dos versiones y en particular en la de reggaetón se marca claramente pues la escena de sexo y pues la mayoría de la gente evidentemente le produce incluso risa la combinación de las imágenes con reggaetón no parecen coincidir esta gente vestida de esta manera en este escenario con esa música entonces según esta teoría entre más congruencia haya y además el sujeto tenga acceso a las experiencias culturales relevantes de tal manera que haya construido las representaciones sociales que el publicista espera pues entonces va a entender el mensaje hay un ejemplo lo voy a colocar rápidamente no, bueno, no lo tengo acá hay otro comercial que, por ejemplo cuando les presento a mis estudiantes comerciales de otras partes del mundo en las que se utiliza música con la que no estamos acostumbrados incluso sucede que mis estudiantes no logran identificar cuál es el producto que está siendo promocionado porque no entienden, precisamente no son parte de la misma comunidad interpretativa y entonces no captan realmente el significado de la música eso también se ha demostrado en el caso de comerciales de televisión también de nuevo por North Hargreaves en este caso con McKinsey y Lowe en 2004 ellos por ejemplo manipularon en cinco comerciales la música un comercial sobre un banco, un carro, pañales, una chocolatina y una gaseosa y manipularon la congruencia o incongruencia de la música con el comercial y encontraron efectivamente que la gente recordaba más detalles del producto, del comercial, etcétera cuando la música era congruente que cuando la música era incongruente en el caso de los almacenes comerciales también se ha encontrado que se puede aplicar la teoría del ajuste musical por ejemplo a Rennie y Kim en 1993 colocaron en un lugar, en un stand de un supermercado donde se vendían botellas de vino de diferentes tipos y precios en unos momentos música top 40 es decir, música como la que sonaría en Radio Hit o en Boom FM es decir, música pop en general y en otros momentos colocaron música clásica y encontraron que en aquellos días en que pusieron música clásica la gente compró vino más caro no estaban asociadas la música con el número de botellas compradas pero sí con la calidad de vino comprado en otro experimento de 1998 también se manipuló en una cafetería tres tipos de música música pop, música clásica y música adulta contemporánea estilo nueva era y cuando se colocó pop la gente percibió la cafetería en una encuesta como una cafetería divertida y alegre cuando se les colocó música clásica percibieron que esa cafetería era sofisticada y con clase cuando se les colocó música adulta contemporánea estilo nueva era dijeron que era una cafetería común y sin ningún tipo de sofisticación cuando no se les colocó música la gente se dividía más o menos en partes iguales entre esas percepciones lo que es más interesante es que les preguntaron cuánto estarían dispuestos a pagar por una serie de productos una rebanada de pizza, yogur, una lata de gaseosa, etc. y cuando se les colocó música clásica dijeron estar dispuestos por la suma total de productos estar dispuestos a pagar hasta 17,23 libras esterlinas esta investigación fue en Inglaterra y cuando se les colocó música adulta contemporánea de la nueva era 14 libras hay una diferencia de más del 20% entre el valor más alto y el valor más bajo de nuevo aquí hay varias preguntas sin resolver qué es lo que es lo que es congruente y si es la música con el comercial el género de la música con el producto si es la coordinación entre las imágenes del comercial y los sonidos de la música como una especie de coreografía si es la congruencia en términos de velocidad de las imágenes y velocidad de la música en fin, ahí todavía parece estar muy mal definido en las investigaciones digamos o falta definir muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que estamos estudiando la congruencia por otro lado hay otras investigaciones que encuentran el efecto contrario es decir que la música más bien distrae en vez de ayudar a la elaboración profunda y hay otros que encuentran incluso que un poco de incongruencia puede ser buena que la música y el contenido de las imágenes de comercial no parezcan tener mucho sentido pero de manera moderada dicen autores como Roem y Olsen que es buena porque entonces eso va a hacer que la gente se esfuerce más por entender el comercial y por lo tanto va a tener una elaboración más profunda de la información y obviamente recordarla mejor aquí de nuevo la pregunta de la psicología es cómo se significa la música qué factores de la música hacen que uno la perciba como con un significado o con otro por qué la música actúa como una clave de memoria de manera tan efectiva como en el caso del comercial de la fina por qué la música y el olfato o los olores tienen esa relación tan fuerte con la memoria y cuáles son los procesos psicológicos que subyacen a esa lectura que hace el consumidor de la congruencia e incongruencia entre música e imágenes o música y ambiente del almacén una primera una de las primeras conclusiones que quiero presentarles es que a pesar de que he dividido los efectos de la música los efectos sobre el cuerpo los efectos sobre nuestro pensamiento y los efectos sobre nuestro estado afectivo no necesariamente eso es incongruente la música casi siempre podríamos decir tiene efectos al mismo tiempo sobre los tres niveles y a pesar de que el investigador en el caso de la psicología o el mercadólogo o el publicista la esté usando pensando o haciendo una suposición con respecto a uno de los niveles probablemente es inevitable que esté actuando sobre los tres niveles al mismo tiempo un comercial que en el que uno podría demostrar que por lo menos la música está actuando en dos niveles en el nivel afectivo y en el nivel del pensamiento es este ¡Gracias! 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 Como ustedes observan ahí la música se está usando tanto para producir un efecto agradable obviamente combinada también con la historia y las imágenes la ternurita que puede producir el ratón al principio, etcétera y el sentido del humor que tiene el comercial pero también la música ahí básicamente también está llevando el mensaje y de nuevo tal como lo decía antes el que el consumidor entienda el mensaje básicamente va a depender de que entienda por ejemplo esté familiarizado con los géneros de música que están allí que la primera música es como una música relajada de sentirse bien, etcétera y que además lo ideal sería además que entendiera por lo menos un poco de la letra la primera dice I'm on top of the world y la segunda dice This is the end este es el final en fin y que la segunda es una música triste, etcétera y la tercera es el rock ese tipo de rock está asociado con la fuerza la masculinidad, etcétera entonces ahí por lo menos podríamos decir la música está actuando en dos niveles en el nivel afectivo produciendo respuestas agradables y uno pues diría podría especular es posible que eso produzca entonces respuestas de actitud favorable hacia la marca pero también llevando el mensaje ese mensaje de que este queso cheddar es seriamente fuerte ahora hay todavía muchos asuntos pendientes para averiguar desde la psicología para responder a esta pregunta si la música tiene poder algunas limitaciones son por ejemplo que la mayoría de estas investigaciones son llevadas a cabo en laboratorios en las que evidentemente si a uno lo llevan a un laboratorio a ver un comercial pues uno pues intenta colaborar con el investigador y prestarle mucha atención al comercial que le están mostrando eso probablemente no coincide para nada con la actitud con la que uno ve comerciales de televisión en la casa en las cuales uno muchas veces incluso elige cambiar de canal entonces ahí pierde un poco de validez las conclusiones porque pues no necesariamente la gente en el laboratorio tiene la misma actitud de escucha de atención que tienen en circunstancias normales muchas investigaciones utilizan estímulos que no son comerciales reales sino por ejemplo imágenes fijas combinadas con música pero también al mismo tiempo es difícil conseguir comerciales y manipular la música de tal manera que quede bien combinada digamos es un como vieron en mi ejemplo de Yves Saint Laurent pues ahí queda más o menos pero pues para poder que pareciera un comercial real habría que hacer una técnica de producción ahí mucho más sofisticada que la que yo utilicé como les decía ahorita por ejemplo en la teoría de la congruencia del ajuste musical a veces no es claro qué es lo que es congruente con qué y la mayoría a veces los consumidores o más bien los sujetos en el contexto del laboratorio van a intentar buscar la congruencia porque no van a asumir que el psicólogo o el investigador que les presenta el estímulo le está presentando algo que no tiene sentido por otro lado como les decía es típico en la psicología que las teorías se contradigan que un hallazgo que parecía muy bien establecido una investigación posterior encuentre que no es tan contundente o encuentre evidencia absolutamente contraria entonces muchas las teorías todas encuentran evidencia a favor y en realidad pues eso hay que resolverlo porque no pueden ser todas correctas al mismo tiempo en el caso de la psicología de la música pues como les decía las dos preguntas fundamentales es la pregunta sobre la significación cómo es el proceso mediante el cual significamos le damos sentido a la música y cómo es que la música tiene efecto sobre nuestras emociones y el reto para las personas desde otros campos desde la psicología o del mercadeo la publicidad etcétera cuando estudien este fenómeno es asumir que la música no es solamente un estímulo que es o rápido o lento agradable o desagradable sino que la música es un estímulo muy muy complejo hay variaciones de armonía tempo melodía dirección melódica timbre instrumentación textura etcétera es decir la música es por definición un estímulo multivariado y la mayoría de estas investigaciones no han hecho una no han asumido esto bueno con respecto a la respuesta sobre la si la música tiene poder termino con esto hay en Inglaterra una campaña desde hace más de 10 años que para que el parlamento inglés prohíba la música ambiental en los almacenes ellos parecen pensar los que promueven esto que la música entonces nos manipula que tiene entonces efectivamente mucho poder pero para terminar con eso pues si así fuera si la música fuera tan desagradable pues por un lado no sería tan popular su uso cada vez que entráramos a un almacén y sonara música pues probablemente pediríamos que la quitaran o nos iríamos y eso no es lo que ocurre la gente no parece molestarle tanto a la música como a la gente que está detrás de la campaña de Pipedown por otro lado si uno lo piensa digamos en términos realistas la música puede ayudar a generar cambios de actitudes a generar emociones en los consumidores pero no necesariamente eso se ve traducido en intenciones o en comportamientos ya de compra es probable que la música tenga más efectos en aquellos casos en que el consumidor no está muy motivado o muy interesado por el producto le da más o menos lo mismo puede que si se decida por un vino o por otro dependiendo de la música que se coloque por ejemplo vino francés o vino alemán si se le coloca música francesa o alemana como se encontró en una investigación hace unos pocos años pero sería poco realista por ejemplo esperar que con la música uno puede esperar que una persona se decida por un Audi o por un BMW que es una decisión en la que el consumidor va a evaluar muchísimo más factores muy despacio y no solamente lo haga por un impulso meramente emocional o por una cuestión de simple recordación es probable que entonces lo que habrá que decir es la música tiene poder pero no tanto como se quisiera sin embargo y con esto termino ahora sí esto lo que creo que también es una conclusión o que se puede derivar de mi exposición es que pues esto sí justifica que los mercadólogos en su formación le presten atención a los usos de la música y que en los cursos de formación en mercadeo y publicidad explícitamente aparezca una revisión crítica pues de esta idea de que la música tiene poder y de cómo se usa muchas gracias aplausos